La idea de nuestro tratamiento es apuntar a la obesidad, el sobrepeso y las problemáticas del vínculo con la comida. Esto va más allá de lo físico y de lo nutricional y creemos que también hay un malestar psicológico que produce todo esto. Y es por eso que la perspectiva es integrado. Tanto la parte médica como la parte nutricional y la parte psicológica y es ahí donde a nosotros nos parece que podemos intentar articular todo eso para abordar desde distintos aspectos esta problemática que afecta en diferentes planos a la persona. Que el paciente entre al tratamiento, transita esta experiencia de una manera lo más gratificante posible y llega a una instancia en donde ya no necesite más el tratamiento porque puede sostener lo que viene a buscar por sí mismo. En estos espacios se brinda la posibilidad de trabajar terapéuticamente para, bueno, estar logrando estos cambios. Llegó el verano y nos empezamos a cuidar. ¿A qué le decimos no? A los samuichitos, por ejemplo. Principalmente, que acá hay muchos. Por supuesto que algún permitido siempre va a haber. Eso todo se negocia, de acuerdo a cada paciente. El helado ahora, los dulces, gaseosas. Sí a salir a caminar, sí a comer comida saludable. Todos los sí mejor. Comer varias veces en el día, poca cantidad, tomar mucho líquido. Hoy se puede. Se hace lo que se puede. Se intenta. Con un poquito de voluntad, sí. Pero siempre con la opinión del profesional, mucho mejor. Mucha agua, fruta, verduras y ejercicio. Nada más. Es mucho sacrificio. No, no, no.